Hola a todos, bienvenidos, curiosos, curiosas digitales, estamos aquí otro día más en el canal de Miquin Digital, como siempre, compartiendo y aprendiendo información para generar dinero por internet con el uso principalmente de las criptomonedas. Gracias por vuestra dedicación, gracias por vuestro valiosísimo tiempo. Vamos a hablar sobre Xilin, una plataforma, un launchpad que traje en un top 3 recientemente y que he considerado oportuno dedicarle un vídeo a la plataforma porque me parece muy interesante. Me estuve hablando en el vídeo anterior, destaque sobre todo Cherry, pero quiero destacar Xilin porque creo que es uno de los launchpad, aparte de ser de los más prometedores, puede ser de los más potentes de cara al 2022 por algunas características que voy a comentar en este vídeo y porque además funciona en la blockchain de Cherry, ¿vale? Estamos viendo muchos launchpad que se lanzan a lo mejor en la blockchain de Binance, en la blockchain de Zelo, o sea, en blockchains ya conocidas, pero este de Xilin está en la blockchain de Cherry, que es desconocida totalmente, ¿vale? El que quiera saber más sobre la blockchain de Cherry, estuve dando unos detalles en el vídeo de los top 3 launchpad, pero bueno, podéis meteros aquí y ver un poco la propuesta de Cherry, una blockchain construida bajo Substrate, soluciones de capa 2 de 0 al fin y al cabo, que intentan pues agilizar las transacciones, que sean más baratas, combatir la congestión y la saturación de las mismas y un poco también abogar por la descentralización, porque a veces pensamos en decir un esto totalmente descentralizado, pero viendo esas comisiones y viendo el control que tienen los mineros sobre todo esto, no sé al final cuándo se va a implementar la 2.0, pues de momento sí, se va anunciando que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar, pero hasta mientras va llegando tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que operar. Entonces todas estas soluciones de capa 2, como es el caso de Cherry Network, parecen muy interesantes y muy desconocidas además. Y Cherry Network, aparte de eso, quiere castigar la censura, que sufren muchísimos creadores de contenido, muchísimos artistas y quiere sobre todo albergar proyectos que tengan, digamos, cierto corte, no sé si de adulto o cierto corte polémico, pues para evitar eso, que es aparte de la descentralización, también la libertad, que es lo fundamental, pues una de las cosas que destaca a Cherry Network. Y Shedling, que es un launchpad, está metido y englobado dentro de Cherry Network, de la red de Cherry, repito. Bien, características de Shedling. Shedling es un launchpad, es una plataforma que va a albergar idos, por ejemplo, Inicial Dex Offering, proyectos que se quieren a lo mejor lanzar al mercado, una memecoin, una shitcoin, o puede ser un DEX, un exchange descentralizado, puede ser un juego NFT, puede ser una plataforma que ofrezca soluciones tecnológicas a una empresa. Todo eso se puede albergar aquí en Shedling y además permite la opción de operar en multicadena. Cualquier proyecto, ya sea de Ethereum, de la MindNet de Binance, de la MindNet de Matic, de Phantom, de Avalanche, de Cosmos, estos proyectos pueden venir aquí a Shedling y lanzar, que se lancen aquí en Shedling significa que se lancen en otro sitio. Hemos visto muchos proyectos que pueden estar aquí promocionados, en Zello Launch, por ejemplo, en Payton Network, como hemos visto, pueden estar en la red de la BSC también, pueden estar en Uniswap, o sea, pueden estar en mil sitios, donde ellos quieran. Pero digamos que habrá algunos que sean exclusivos de ciertos launchpad. Aquí en Shedling lo bueno que tienen es que es la lupa, porque van a ser muy selectivos a la hora de compartir proyectos. Aquí tú no puedes venir, ya lo comenté en el vídeo anterior, y decir, oye, quiero lanzar un AIDO, voy a lanzar, este es el número de tokens que quiero compartir con los que estén en la lista blanca, estos son los requisitos. No, no, eso tiene que pasar por un control y por unos filtros para que se pueda llevar a cabo el proyecto y se pueda desplegar aquí. De momento solo tenemos Cherry, se esperan muchísimos más, y el del Shedling que próximamente llegará. Ahora, Shedling, todos los poseedores o titulares del token SDLN van a tener muchísimas ventajas. Aparte de obtener, digamos, acceso privilegiado o acceso anticipado a las próximas IDOs o ICOs que se quieran lanzar en la plataforma, también vamos a tener una serie de ventajas, ¿vale? Que todavía no se han comunicado, todos esos beneficios estarán disponibles luego en su white paper, en todos los documentos que se vayan publicando en el futuro, en los próximos meses. Ahora, no os perdéis nada en diciembre, había una distribución de tokens de SDLN que se tenía que haber hecho ya, lo que pasa es que ha tenido un gran retraso. Estaros atentos a su tutoría, a su telegram, yo estoy bastante conectado con ellos, y se cree que para el 28 de diciembre empezarán a distribuir esos tokens SDLN. Unos tokens que lo máximo que podíamos entrar era con 1.000 dólares, ¿vale? 1.000 dólares por billetera. Repito, 1.000 dólares por billetera. Hay una duda que todavía no puedo esclarecer y es si yo, por ejemplo, meto 1.000 dólares desde la red de Matic, ¿puedo meter 1.000 dólares desde la red de Binance, ¿vale? Y tener ahí en una mime billetera prácticamente con otra blockchain, creo que no se puede, ¿eh? En Telegram lo está preguntando mucha gente pero no he recibido respuesta porque me gustaría haberlo traído aquí, esa información, aquí al canal. Bueno, en Sydney los tokenomics, una de las partes más importantes, es 2.350.000 de circulación inicial y el total supply son 10 millones, o sea, son muy poquitos. O sea, va a haber muy poca gente, muy pocos titulares van a poder participar aquí en Sydney y tener ese privilegio de acceder a todas las oportunidades o aplicaciones que salgan luego en la plataforma, ¿vale? Y además, lo bueno de Sydney es que todos los que hayan accedido en la fase semilla, en la fase privada y luego en esa venta pública por white list, están sometidos a un periodo de besting, ¿vale? Para que no cojan todos esos tokens y, ala, a venderlos y a vivir la vida padre. No, no. Bueno, tienen, naturalmente, pues cuentan con el beneficio de comprar lo más barato. En la fase semilla, 0.08 centavos de dólar. En la fase privada, 0.10, ¿vale? Y la venta pública por white list, que hay que cumplir una serie de requisitos, 0.15 centavos de dólar. Y todo esto sometido a un periodo de besting. Te dan el 10% en el momento de la compra y luego un 10% cada mes. En este, por ejemplo, 6 meses en total de besting, 10% la compra y 15% cada mes. Y este, la venta pública por white list, periodo de besting de 4 meses, 10% en la compra y 22,5% en los meses posteriores. ¿De acuerdo? Hasta que se cumplan los 4 meses. Y luego, cuando se liste en Pankyswap, que todavía no hay fecha de esto, 0.20 centavos, toda la gente que compra ya a partir de Pankyswap, aquí no habrá periodo de besting, ¿vale? Pero puede ser que cuando tú ya quieras comprar aquí, si alguno se te adelanta, con el supply que tiene, a lo mejor compres el token en 2, 3, 4, 5 dólares. Pero perfectamente, si puedo poner hasta en 100 y 200 pavos, pero vamos, en cuestión de meses, ¿vale? Como digo, tiene un supply muy pequeñito. En seedling, otra de las características que tiene es que nada más que vas a poder participar con 1.000 dólares. No puedes entrar con más dinero, ¿vale? En todos los proyectos va a ser así. Nada más que vas a poder entrar con 1.000 dólares. Salvo que no sé que alguien consiga una exclusividad y se pueda reducir, pero nada más que con 1.000 dólares. ¿Por qué meten esto? Pues para que no venga una ballena y sale una aplicación nueva, distribuyen, es un ejemplo, 500.000 tokens, y venga la ballena y compre 200.000 dólares de tokens. Y los que meten 1.000, ¿qué pasa? Entonces, al final la descentralización no está ahí, porque la descentralización deja de ser descentralizado cuando una persona tiene el control de todos los tokens o todo el control de esa economía. También otra de las características de seedling son los pools fijos de intercambio, los FITSX SWAT pools, que viene explicado en sus documentos bastante detallados. Yo lo voy a resumir básicamente, pero yo sugiero siempre que profundicéis luego en este tema. Todas las personas que accedan a las idos o a las aplicaciones que se promocionen en seedling, todas van a tener un precio fijo. Nadie va a poder, o sea, los que primero que entren no van a comprar el token más barato y luego si entro yo 10 días después. No, si hay un periodo de 10 días o va a durar 10 días hasta que se completen o hasta que se hayan distribuido todos los tokens, todo el mundo, si el token sale a 3 céntimos, lo voy a comprar a 3 céntimos o a 3 centavos de dólar. Aquí entra Pepito con 200.000, lo compro en 0,02, ahora sube a 0,37, luego viene Carlos y lo compra a 0,37, empieza a todo el mundo a comprar a 0,37, 0,38 y luego el que compró el primero dice Vale, ahora vendo y me llevo toda la pasta y tiro al token y lo dejo en coma. No, no, amigo, eso se va a acabar aquí en seedling, es una de las razones por las que me gusta tanto este proyecto. Que bueno, en otros launchpad también hay algo parecido, ¿vale? Entonces, a mí me parece, como digo, es un launchpad que puede ser de los que más dinero puedan generar de cara a 2022, de los que más proyectos puedan agregar de cara a 2022, por la descentralización, por ser una blockchain innovadora, una blockchain nueva, desconocida, le falta también publicidad y marketing, ¿eh? Hay que decirlo, esto veremos a ver más adelante porque al final si no hay promoción va a ser complicado. No se está hablando mucho, además, de esta plataforma. Pero a mí me parece muy interesante por eso, por la blockchain de Cherry, sobre todo, es lo que más me ha llamado la atención. El bajo supply, además, tiene muy buenos fundamentales, pero vamos a ver luego en el futuro cómo se va desarrollando. Estaros atentos al terreno y al Twitter para recibir más noticias. Pues nada, gracias por haberos quedado hasta el final, quería compartir esa información sobre el seedling. Ya sabéis que me gusta de vez en cuando darle cobertura a proyectos interesantes, aunque no tengan tanta visibilidad en el canal. Sé que hay muchas cositas de estas que hay gente que no le interesa mucho, pero siempre viene bien hablar sobre la blockchain. Sobre nuevos proyectos, sobre nuevas aplicaciones y oportunidades siempre para generar ganancias. El que tenga billete, porque para los que estén quemaditos no es una oportunidad, la verdad, pero para el que tenga billete sí que le podría resultar relevante. ¡Nos vemos en la próxima! Adiós. 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 Adiós.